Muy buenas guerreros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí os saluda Max, el líder ¡Sí, sí, sí! Aquí lo veis, el líder de FuriaRoja.net Rick acaba de salir a otro clan Lo que no sabe es que le ha cagado poniéndome de líder Al que le abra las puertas a Rick Se las va a ver conmigo Bueno, realmente A ver, Rick, como es una auténtica bestia Pues está tan solicitado Que le van a otros clanes para subir copas, ayudar Y con un cachondo mental, pues se ha apuntado a un bombardeo Entonces, como yo era el único que estaba conectado Pues me ha dejado el líder Pues ni más ni menos Fíjate tú, a ver, ¿qué puede hacer un líder? ¿Qué de cosas puede hacer? A ver, a Buke A ver, Buke Tronqui, perfil, visitar, ascender a líder Degradar a veterano, expulsar Ay, ¿qué de cosas puede hacer? A ver, a ver, Celso, macho 4576 copas ¡Qué grande eres, Celso! Como dices tú siempre, ¡la undécima! Pero bueno, bueno Pero no vamos a hablar de ellos Que son auténticos cracks Sino que vamos a hablar En concreto De otro compañero De otro amigo Que es César Alarcón Porque hoy Vamos a esta sección Que tanto nos gusta De... ¡Conozcamos a un crack! Venga, vamos a visitarle Primero A César Alarcón ¿Quién es César Alarcón? Bueno, pues es un guerrero Aparte de compañero y amigo Es un guerrero Que va mejorando Su aldea Vemos que tiene Todas las defensas Max Todas full Porque a veces Si digo Max Parece que me estoy llamando A mí mismo Y suena raro, la verdad ¡Ja, ja, 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 ja! Max, y dime ¿Qué? Hola, Max Hola, Max Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, a ver Lo que decía Tenemos aquí a Sers Que como vemos Va mejorando Y como tiene que mejorar Pues protege oscuro Que le faltan los reyes Por mejorar Tiene la reina al 35 El rey lo está mejorando Al 34 O sea, si al 35 Ya va a subirlo Y el ayuntamiento Fuera Vamos a ver Tropas Hechizos Todo full A excepción de los gigantes ¡Ay, ay, ay! Con lo que a mí me gusta El giga power Los gigantes Hay que mejorar ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, bueno Luego vamos a ver Que es un tío Vamos Que ha robado un ¿Qué es esto? ¿Cuántos millones son estos? Madre de Dios hermoso Un auténtico animal 228 puntos de guerra Un auténtico animal Ya habéis visto Que no queda Casi ningún reto Por conseguir Eh... Bien Entonces ¿Por qué Hoy tenemos A conozcamos a un crack A Sers Alarcón Con nosotros? Muy bien Pues lo vamos a ver Por la guerra Aquí lo tenemos Tenemos un 67-37 Vemos que no ha sido Determinante en la guerra Pero lo que sí está claro Es que Era una guerra Claro, un poco más flojillo Que aunque tenía nivel 4 Pero mira Se acaba de llevar un triple De parte de Jun Otro triple De parte de Super Celso Otro triple De parte de Miguelito Otro triple De parte de JP Otro triple De parte de Seitu Otro triple Mira, de Super Rig No te digo yo Otro triple No sé quién será este Jajaja Otro triple mío Y este De Sers Alarcón Entonces Los triples Hay muchas maneras De hacerlos Por aire Por tierra Si se hacen por tierra Suele ser Golem con Reyes detrás Para romper Reina Antiaérea Y Castillo Y Castillo Y luego lanzar ataque aéreo Pero, 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 pero Este ataque Me ha sorprendido Y mucho Lo cual Define Y detalla Que es un auténtico Estratega Es un auténtico Crack Porque le ha dado vueltas Al ataque Mixto De tierra Y de aire Para hacerlo al revés He de decir Que me ha sorprendido Mucho Muchísimo Muchete Y al sorprenderme Tanto Vais a ver Por varias cosas Por varios puntos Los voy definiendo Bastante interesante Yo siempre lanzo Los Reyes al principio Y cascan Evidentemente Porque los lanzo Para que hagan una misión Para que maten a la Reina Antiaérea Castillo Y ellos mueran En este caso La Reina Va a sobrevivir Y va a estar Cantándonos El Sobreviviré Pues Vamos a ver La tropa Que tiene Aquí el amigo Ser Que son Golem Sabueso Otro Sabueso en Castillo 24 globos Y Los Reyes Vamos a ver ataque Porque hasta ahora Siempre en un ataque aéreo O en un ataque De mixto Se lanzaba primero Golem Y Reyes En este caso Mirad Mirad como lo ha mandado Ha mandado Ni más ni menos Además Yo un ataque feo Lo veo Lo he visto Como Me gusta el ataque aéreo Todo tan junto Que decía Pero donde va todo tan junto Si no ha abierto nada Pero mirad que eficiente Que efectivo Se ha cargado Todas las defensas Del centro Que bien tirado Los hechizos Rabias Hielos Esbirros Se ha cargado El ayuntamiento Increíble Que bien ha lanzado Todo Increíble Y ahora es cuando ya Se ha cargado Todas las defensas Lanza Perfecto El rompe Los rompe muros Lanza El golem Y detrás Los reyes Y ahí está Esa reina Sobreviviré Sobreviviré Veremos si sobrevive No sobrevive Al final Veremos a ver Si sobrevive Que bien Que bien lanzado Y ahora llega De repente El otro rey Pero claro Estamos hablando De un rey 34 contra un 17 Claro Esto es Guerra de gladiadores O mejor dicho De un gladiador Frente a Un gladiadorcito Ja 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 Mirad como le baja La vida Que salvajada Estos reyes altos Son auténticos burros Son burros Pero burros burros El rey aguanta Lo que le echen Es increíble Mirad aquí Como va Que gran estratega Ha sido De lanzar El golem primero Luego la reina Y en la reina Va siguiendo al golem Porque sabe que el rey Va a ir más rápido Porque es de Más de cuerpo a cuerpo Y ya El rey ya le saca Ventaja La reina Vale Pero ya La primera parte Toda esta de aquí El golem por delante La reina por detrás Mirad Y ahora ya Quedan rey Y reina Y es cuando la reina Empieza a cantar Lo de Sobreviviré Viviré Buscaré Otro mar Yeah Más que otro mar Otra defensa Iré a por la defensa Sobreviviré No sobreviviré Ahora el rey Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ese 100% Sí señor Sí señor Sí señor Ha sobrevivido la reina ¿Cómo ha sobrevivido esa reina? Sí señor Sers Sers Alarcón Acabas de hacer Un ataque Diferente A los que Solo está habituado yo O hacer O haber Porque siempre 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 En un ataque mixto He visto que han lanzado El golem Con los reyes Para Al principio del ataque Para matar Reina Antiaéreo Y si se puede Castillo Y tú en este caso Lo han lanzado al final Grandísimo estratega Hemos visto que da Muy buen resultado Y Y este ataque Es para que Todos los amigos Vean Te conozcan Y reconozcan A lo que es Un auténtico crack Esos cracks Son no solamente Aquellos jugadores Que están Siempre Copando Todos los grandes Podium Están en el número X mundial En el X de cada país Pero los grandes clanes Se nutren De grandes jugadores De grandes cracks De auténticos ídolos Auténticos máquinas De la guerra Aunque no estén En esos rankings Por eso Queridos seres Amigo Compañero Y guerrero Te felicito Te doy las gracias Por todo tu empeño Y sobre todo Que te conozcan Todos tus amigos Toda la gente Que nos ve Con este homenaje Conozcamos A un crack Si señor Crack será tu reina Porque tu rey Dormidito Eso no es un rey crack Miedo me das Cuando los tengas Al 40 Miedo me vas a dar Pues nada Campeones Guerreros Ya sabéis Que no solo Copa el nivel hombre Pero que importantes son Hasta luego Adiós Adiós Gracias.